May Luayciga es hijo del ex pelotero Stanley Luayciga, en la actualidad juega como campo corto de los indios del Bóer en la primera liga nicaragüense de béisbol U21. Luayciga en ligas comenzó a jugar a partir de los 7 años, pero desde los 5 ya andaba en los terrenos de juego. Ha jugado con la selección nacional y ha viajado a Panamá, Guatemala y China a representar a Nicaragua. May también ya tuvo la oportunidad de ir a República Dominicana a mostrar sus habilidades en un showcase para los gerentes de los conjuntos de grandes ligas. Este joven es originario de Esquipula, municipio de Managua, cumplirá el 29 de agosto 16 años, fecha en la que ya estaría disponible para firmar con cualquier organización de la MLB. El parador en corto está siendo entrenado por Wilfredo Blanco, considerado por muchos el mejor cazatalento del país. Sandy Moreno, scout de los gigantes de San Francisco y su manager en el Bóer, además de Rafael Mendoza de los Mediarrojas de Boston, sigue en el actuar de este pelotero. Tiene muchas proyecciones y como scout sí estoy interesado, pues tengo la ventaja, la suerte de tenerlo cerca, pues entonces voy viendo paso a paso su desarrollo y eso pues para nosotros como clientes de San Francisco y nuestra organización, pues es una ventaja porque estamos viendo el desarrollo directamente con él. No, todo un muchacho que sea elegible para firmar es interesante pues en este país, es el recibimiento, usted sabe que es un país de béisbol y claro pues Mike ha ido avanzando cada vez más que lo miramos y Wilfredo Blanco ha hecho un buen trabajo con él, estuvo lesionado hace un poco pero ya ha ido mejorando. Luay sigue a batear a los dos lados, tiene buena defensa, sobresale su brazo, posee buena velocidad, corre promedio 6,7 segundos a las 60 yardas. Sin embargo para Marvin Tromberri, scout de los Bravos de Atlanta, a su organización no le llama la atención. No llena las expectativas para el equipo de los Bravos de Atlanta. Cuando habla de que no llena las expectativas, ¿qué le falta a este muchacho Mike? Bueno, desde mi punto de vista creo que Mike necesita trabajar, se necesita trabajar más, desarrollarlo más en todas las áreas. Mike es hermano de Jonathan Luay sigue a pitcher que fue firmado por los gigantes de San Francisco en el 2013. Jonathan juega ahora con los tantos en la U21. Blanco se ha dado a la tarea de ayudar a este jugador para que tenga una segunda oportunidad en la Liga Menores, después de que Luay sigue a pidió su release de los gigantes. He hablado con varios directores y ellos me dicen que le mande videos y que van a buscar como tener que darle una oportunidad para que ya en marzo o abril del año que viene, pues tenga un equipo. Esto podrá llevar un poco de tiempo, de todas maneras yo voy a hacer un choque ahora en octubre con Mike y va a venir mucha gente y va a haber un poquito más de tiempo para ver también a Jonathan. Los Medias Rojas ya habían hecho una oferta por este lanzador que tira por encima de las 92 millas por hora. Para Mendoza este pitcher puede recibir un segundo chance si mejora su arsenal desde el montículo. Si él mejora el comando porque su repertorio es profundo, él tiene rectas, curvas, slider y sinker. Si logra superar más el comando, hay 30 equipos y cualquier equipo le podrá una oportunidad. Puede, puede recibir la segunda oportunidad, vos lo ves, aunque no sea con Medias Rojas de Boston con otra organización. No, claro. Nunca se sabe, el día de mañana puede ser nosotros, hasta hoy pues todavía no hemos actuado nosotros. Los Brahovs de Atlanta no están interesados en lo absoluto por el abridor número uno de los Dantos. Atlanta es de los pocos que ha firmado pelotero Rilí, no solamente hablo a nivel Nicaragua, a nivel mundial. Y bueno, quiero decirte que un Rilí que se ha firmado dos veces es una gran bendición de Dios, porque no todos los equipos dan esa oportunidad. Hablo de los 30 equipos de Grandes Ligas. Los hermanos Ligas son dos joyas que pueden brillar, cualidades de lo que les sobra, pero tendrán que sobrepasar algunos obstáculos si quieren cumplir el sueño de llegar a la gran carpa.